Música Siga la vida en el baño del frente No se que ande Y con la ventaja del año que viene Mi voz se diga Susurro una mano mojada en mi diente Me conquistará Capricho del niño aferrado en mi mente Mi voz se me retiene Y con la mirada apaga Y con la sonrisa herida Y con la perdida vida Y con dos mil años nada Y con la mirada apaga Y con la sonrisa herida Y con la perdida vida Y con la panora apaga Y con los mil años nada Nada Sigo dormido en el baño del frente No se que ande Y con la nostalgia del año que viene Mi voz se diga Susurro una mano mojada en mi diente Y con laушки en el baño del frente Y con la sonrisa herida Y con la perdida vida Y con la palabra errada Y con dos mil años nada Y con dos mil años nada Nada, nada, sin con la mirada, vaga, con la sonrisa herida, sin con la perdida viva. flavor, vaga, con la singola joffsi, con la sonrisa herida, sin con la sin dedica en Dios. Y con la mirada vaga, y con la con risa herida, y con la perdida vida, y con la palabra errada, y con dos mil años nada, nada, no es que la mirada vaga, y con la sin risa herida, y con la perdida vida, y cada palabra errada con dos mil años nada, nada no pasará nada, nada no pasará